Los miembros de Acción Ciudadana denunciaron la negativa de los partidos políticos a revelar información de sus fuentes de financiamiento y el uso de ese dinero. Ellos piden al Tribunal Supremo Electoral a que actúe para que su solicitud tenga una respuesta de cara a la transparencia. Creemos que el financiamiento de los partidos políticos tiene una gran incidencia en la vida democrática de este país. De ahí que insistan en conocer el financiamiento de partidos en las elecciones legislativas y municipales 2015. Información que les fue negada tras pedirla el pasado 19 de febrero. El artículo 24A de la Ley de Partidos Políticos establece que están obligados a dar estos datos a la ciudadanía. ¿Qué información financiera habían entregado al Tribunal Supremo Electoral? El listado de los donantes, el uso que le habían dado al dinero que recibieron de fuentes privadas y públicas y el total de financiamiento recibido. Ni el PCN, ni Gana, Arena y el FMLN les dio una respuesta favorable. El PCN no contestó en tiempo la solicitud. Ellos dicen que no tienen la obligación de rendir cuentas. La solicitud les genera incertidumbre porque no conocen qué es acción ciudadana. Esa fue la razón por la cual no dieron la información. Aseguran que esto violenta el derecho de acceso a la información y recuerdan su importancia en casos como el juicio al expresidente Saca y del exdiputado Wilber Rivera Monge del PCN. Precisamente porque hemos permitido y no ha habido la suficiente transparencia para conocer de dónde proviene el financiamiento de los partidos políticos. El exdiputado Wilber Rivera, vinculado con el narcotráfico, hubo dinero de ese para financiar una campaña electoral. Dijeron que tras su denuncia, el Tribunal Supremo Electoral tiene 15 días hábiles para resolver la demanda. De lo contrario, acudirán a la Sala de lo Constitucional a interponer los amparos por la violación de este derecho. Para Teleprensa Canal 33, Carolina Rivas.